Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una primicia que podría marcar un punto de inflexión en la presidencia de Joe Biden. Los republicanos en el Congreso están organizando una campaña para desafiar dos regulaciones de Biden y un proyecto de ley para bloquear una nueva ley criminal en el Distrito de Colombia. Este movimiento político podría forzar al presidente Biden a emitir su primer veto presidencial. La estrategia de los legisladores republicanos es utilizar una herramienta del Congreso que rescinde las reglas. Las reglas finalizadas recientemente con una mayoría simple de votos en ambas cámaras y la firma del presidente. Esto significa que si los republicanos logran obtener suficiente apoyo, podrían enviar estas medidas al escritorio de Biden para que las vete. Los temas de controversia que están en juego incluyen regulaciones de ESG, medio ambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo y una ley criminal en el Distrito de Colombia. Además, la derogación de la ley penal de Washington también está en la mira de los republicanos. Esta es una oportunidad importante para el partido republicano, ya que varios demócratas enfrentan duras perspectivas de reelección en 2024. Si los republicanos logran obtener suficiente apoyo, podrían obligar al presidente Biden a vetar estas medidas y, potencialmente, afectar su imagen política. En resumen, los republicanos están en una misión para desafiar a la administración de Biden y podrían estar cerca de forzar su primer veto presidencial. Estaremos atentos a los acontecimientos políticos y les informaremos sobre cualquier novedad. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias. En nuestras noticias más importantes, hoy les traemos una primicia que está dando de que hablar en el mundo político de Estados Unidos. Ha surgido la primera precandidata demócrata que desafía la posible postulación del actual presidente Joe Biden para las elecciones presidenciales de 2024. La senadora Elizabeth Warren ha lanzado oficialmente su campaña presidencial para el 2024, convirtiéndose en la primera demócrata en desafiar la posible postulación del presidente Biden para un segundo mandato. Warren, quien se desempeñó como senadora de Massachusetts desde 2013 hasta enero de 2021, ha sido una voz influyente dentro del partido demócrata en asuntos como la reforma financiera y la justicia económica. La senadora ha sido una crítica frecuente de la administración Biden, particularmente en lo que respecta a la cancelación de la deuda estudiantil y la reforma de las leyes antimonopolio. En un comunicado de prensa, Warren declaró que necesitamos una visión más audaz para nuestro país, una que aborde la desigualdad económica y la corrupción en Washington de manera más agresiva. La campaña de Warren ya está generando un gran entusiasmo entre los progresistas y la base del partido demócrata. Los expertos predicen que su desafío a la posible postulación de Biden podría aumentar la participación en las primarias demócratas y obligar al presidente a abordar temas clave para la base del partido. No hay duda de que la carrera presidencial de 2024 ya está en marcha y la senadora Warren ha dado el primer paso audaz al desafiar al presidente Biden. Estén atentos para más actualizaciones sobre las elecciones presidenciales de 2024 y como este desafío podría afectar la carrera por la Casa Blanca. Gracias por seguirnos en nuestro canal de noticias y no olviden suscribirse para más contenido. Entre otras noticias les traemos una información que podría tener grandes repercusiones en el mercado internacional y en la economía global. Otro país del Golfo Pérsico ha comenzado a analizar alternativas a la moneda estadounidense en un camino hacia la desdolarización. Esta decisión es impulsada por la creciente preocupación por la dependencia del dólar y por los riesgos de la fluctuación en su valor. La idea de la desdolarización no es nueva, pero ha tomado mayor fuerza en los últimos años, especialmente en países que buscan reducir su exposición a sanciones y embargos económicos impuestos por Estados Unidos. En este caso, el país que ha comenzado a analizar alternativas es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, lo que podría tener un impacto significativo en el mercado petrólero y en la economía global. Es importante destacar que esta no es una decisión fácil, ya que hay muchos aspectos a considerar. La transición hacia una nueva moneda podría tener costos significativos y requerir una reestructuración de los sistemas financieros y bancarios del país. Sin embargo, el potencial beneficio de reducir la dependencia del dólar es lo que ha llevado a muchos países a considerar esta opción. En esta ocasión, nos encontramos con una noticia de último momento, Twitter ha sufrido una caída generalizada. Según los reportes, la plataforma ha presentado fallas en todo el mundo, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas. La noticia de la caída de Twitter ha corrido como reguero de pólvora en las redes sociales, generando una gran preocupación entre los usuarios y la comunidad en línea. Muchos se han manifestado a través de otras plataformas como Facebook e Instagram para expresar su frustración y descontento. Los expertos en tecnología indican que la causa de la caída de Twitter aún no ha sido determinada, pero se están realizando investigaciones para encontrar la fuente del problema. Mientras tanto, los usuarios están siendo exhortados a ser pacientes y esperar a que la plataforma se restaure. Esta caída de Twitter ha demostrado una vez más la importancia de tener una variedad de plataformas en línea, para la comunicación y el intercambio de información. On Twitter es una de las plataformas más populares del mundo. Este evento demuestra que cualquier plataforma puede sufrir fallas y que es importante tener un plan de contingencia. En caso de emergencia, esperamos que Twitter pueda resolver el problema lo antes posible para que los usuarios puedan volver a utilizar la plataforma sin interrupciones. Manténganse atentos a nuestras noticias para obtener más actualizaciones sobre este tema y otros eventos importantes. Les traemos una actualización sobre un tema de gran importancia en Estados Unidos que ha captado la atención de muchos. El ajuste de cuentas legal sobre la condonación de préstamos estudiantiles. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos el martes en dos casos que desafían el poder del presidente Joe Biden para perdonar la deuda de préstamos estudiantiles sin el consentimiento del Congreso. Se estima que el costo de la condonación de la deuda oscila entre medio billón y un billón de dólares de los contribuyentes. Algunos críticos ven esto como un abuso de los poderes de emergencia, aprobados en la Ley Heroes de 2002. El presidente Biden ha utilizado estos poderes para hacer valer facultades sin precedentes, como la capacidad de ordenar la vacunación obligatoria de los trabajadores y prohibir el desalojo de inquilinos de departamentos por falta de pago del alquiler. Si bien la vacunación es una política específica para el cuidado, y la moratoria de desalojo nunca fue diseñada para durar para siempre, la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles era una demanda política preexistente de los progresistas antes de la pandemia. El efecto de la condonación de la deuda sería eliminar las deudas existentes de forma permanente y se emitió. En un momento en que el propio Biden le aseguraba a la nación que la pandemia había terminado y la economía estaba en plena recuperación, este tema ha generado mucha controversia y, sin duda, continuará siendo objeto de debate en los próximos días. Esperamos que esta información haya sido de su interés y los invitamos a estar atentos a nuestras próximas noticias. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. En una decisión histórica, el Parlamento de Finlandia ha aprobado el anteproyecto de ley que busca establecer el ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La medida ha sido objeto de un intenso debate en el país nórdico, con algunos líderes políticos y ciudadanos expresando su preocupación por la posibilidad de que la entrada en la OTAN pueda provocar tensiones con Rusia, país vecino y antiguo enemigo histórico de Finlandia. Sin embargo, los partidarios de la medida han argumentado que la pertenencia a la OTAN aumentaría la seguridad de Finlandia, en un momento de creciente incertidumbre en la región del Báltico y el Ártico. Además, la entrada en la OTAN también podría fortalecer la posición de Finlandia en la Unión Europea y en la comunidad internacional en general. La aprobación del anteproyecto de ley ha sido recibida con reacciones encontradas en Finlandia y en el extranjero. Mientras que algunos han elogiado la medida como un paso importante para fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región, otros han expresado su preocupación por las posibles consecuencias negativas de la entrada de Finlandia en la OTAN. La medida ahora pasará por una serie de etapas antes de ser finalmente aprobada como ley. Sin embargo, la aprobación del anteproyecto de ley es un paso importante hacia la integración de Finlandia en la OTAN, y es probable que tenga un impacto significativo en la política y la seguridad de la región del Báltico y el Ártico en los próximos años. Esta noticia ha generado una gran cantidad de interés y debate en todo el mundo, y se espera que el video que la cubre tenga un alto alcance y sea recomendado por YouTube debido a la relevancia y el interés global en torno a esta decisión histórica. Gracias por ver el video.